Las especulaciones continúan en torno a la relación entre la mamá de Christian Norrell y su supuesta favoritismo hacia Casso. Mientras que Silvia Cristina defendió públicamente a la cantante de Trap cuando fue comparada con Belinda, muchos se preguntan por qué no ha hecho lo mismo con Ángela Aguilar, la actual novia de su hijo. El video en el que la madre de Nodal elogia y respalda a Casso ha revivido en las redes sociales, generando más interrogantes entre los seguidores de la pareja. En la grabación, Silvia Cristina muestra un gran apoyo hacia la artista argentina, calificándola como una mujer admirable y fuerte. Sin embargo, hasta el momento no ha emitido comentarios similares en defensa de Ángela Aguilar. Cabe mencionar que desde que Nodal y Aguilar hicieron pública su relación, la joven cantante ha recibido una ola de críticas y comentarios negativos por parte de algunos medios y usuarios en redes sociales. Muchos la acusan de ser inmadura y de haberse comprometido demasiado joven. A pesar de esto, Silvia Cristina no ha salido al frente para respaldarla públicamente, la situación se complica aún más al recordar que, en el pasado, también se rumoreó que Cristina no estaba de acuerdo con la relación entre su hijo y Ángela. Aunque es difícil saber los motivos detrás de su posible preferencia por Casso, no podemos negar que ambas situaciones han generado controversia en torno a la madre de Nodal. La incógnita sigue en el aire. ¿Casso sigue siendo la favorita de Silvia Cristina? Solo ella puede responder a esta pregunta y aclarar los rumores que han surgido en torno a su relación con las parejas de su hijo. Mientras tanto, los seguidores de Nodal, Casso y Ángela Aguilar siguen especulando y generando debate en las redes sociales.